Bueno, aquí vamos a empezar con el primer tiempo de las chicas, pues yo no puedo jugar porque estoy un poquito más de salud, ¿verdad? Pero ahorita les voy a hacer un videíto aquí con las chicas, nos tocó con el cocalito, así que allí esperamos el apoyo de ustedes. Vamos pues, ay no, qué nervios con solo verlas, pero le tengo fe a mi equipo, nos ha tocado con un equipo súper pesado, la verdad, están unas muchachitas que son buenas para jugar. Vamos, ahí tenemos a la Heraida en la portería, hoy se va a rifar en la portería ella. Vámosle, vámosle, vámosle. Vámosle, bichas. Yoselin, de 30 pídanlo. Usted me pone a las pilas, mamá. ¿Cuánto? 30. ¿Cuánto? Vamos equipo. Más que yo ni miro, algo ciego ando. Vamos pues, la pelota. Vamos, Jocelyn. Vamos, Jocelyn. Vamos, Jocelyn. Vamos, no se montonen mucho. Vamos, Defensa, no se montonen. Una y una. Vamos,大. Vamos, vamos, presión y aprobá 가. No, no, no se monta. Calvá, calvá. vamos al despeje de Johanna vamos, métanse vámonos a montones de defensa déjela usar Jocelyn Jocelyn, deja pelota algo aguada porque no cambian pues tiran la otra pelota vamos equipo, vamos cero a cero vamos, Erika eso, vamos, Erika está bien, vuelva ligero pues, vuelva ligero ya dijiste con quién andan jugando si, con el cocalito con acercamientos como van, perfectos si vaya, con las mejores imágenes yo no miro, muy oscuro las mejores narraciones no, ahí está bien, ahí está bien si, pero es que le puedes dar más brillo lo que pasa es que yo ando un poco mal de la vista y no hombre y todo lo tiene porque como no hay sol con la cachucha me queda floja vamos pues, vamos vamos Erika, no sales cuiden una cada uno juegan a línea defensa juegan a línea la talas anda jugando la defensa ella es media y la otra defensa ah, es la yose si talita salga, déjela usai ahí la muchacha está usai déjela vamos Lore es tuya vamos nino ahí está el golpe con esas imágenes Carol Go aquí estoy bien o la Erika no, la radio le pega más bien la Erika le pega duro nomás pero es que la Erika no tiene dirección pero la radio no tira duro anda débil ajá pero tira su globiadito adelantadito no, pero en casa le pega bien vamos tú solo vamos al remate de la portera al otro sale radio así hasta en el equipo bicha ahí no más ahí no más llegue el balón entonces continúa yo voy a comer para agarrar a las muertas vamos cero por cero el equipo está pesado la verdad métase sin miedo vamos 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 está bauzay está bauzay niño vamos vamos de la raida eso vamos Erika saque ¡Vamos! ¡Es a media trepe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, va bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a cerca ya. ¡Ustedes tienen que ver dónde está el teléfono! Allá tienen una en medio Jocelyn, déjala outside Jocelyn, déjala outside You know, allá I ranges When you can get all this Behind you Once You can go Before one Gracias por ver el video Está bueno el partido, está socado Estamos cero por cero, hemos sobrevivido Vamos sobreviviendo Vamos sobreviviendo Vamos sobreviviendo Vamos sobreviviendo Vamos sobreviviendo No renieguen que van pitando bien. 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 Esmeralda. No renieguen que van pitando bien. Vamos. No renieguen que van pitando bien. A la esmeralda. No renieguen que van pitando bien. Uy que estoy grabando. No renieguen que van pitando bien. 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 ay Dios mío hay peligro yo hasta un temblor ando con solo verla vamos radio el pum pum radio tenés que hacer un gol no la deje vamos pues cierren a la orilla vamos radio ay Dios mío hay peligro que nos hagan un gol ay ojalá que no y y y y y y y Erika, ¿qué andas haciendo ahí? Vamos, pues, una cada uno, bichas. Ay, Dios mío, estas bichas bolas faltan, nunca me entienden. Tienen que ser inteligentes. Vamos sobreviviendo con, ya vemos, 22, 23 minutos casi de partido. Vamos cero por cero. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estoy grabando, ya estaba la última vez. Si no vengan a ver el video, os lo puedo enseñar. Vamos, Jocelyn, segura. Eso. Vamos, radio. Ahí atrás tenemos. Vamos, Jamie. Vamos. 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 Vamos, bichas. Vamos. 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 Tala. Tala, por Dios. Natala quiere el cambio. ¡Gracias! Tala, por Dios. ¡Gracias! ¡Vamos, junio! ¡Loría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Vamo, vamos, rápido, adelante. ¡Síltense! ¡Qué barbaridad, hombre! El golito la cinde Vamos equipo, vamos uno a uno Pues chica, vamos uno a uno Yo contenta que íbamos ganando 1 a 0 Que este equipo está pesado ¡Suscríbete al canal! ¡No, hombre! Vamos perdiendo 2 a 1 Aguanta Póngala yo, Céline Allá, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Ahorita ya pueden ir a retirar su agüita. No sé si habrán hablado. A ver cuáles son los comentarios que traen. Gracias por ver el video. Es para que agarren fuerza. Esta agua echa olor a gasolina. Para que agarren fuerza. Pero no se queden esperando a que les piten. Porque si no les pitan. Ahí la acantearon ustedes. Ustedes pidieron el Ausay. Y se quedaron un ratito. ¿Por qué se quedaron? Ella salió solita. Pero la que estaba aquí en la avenida. Es como ella allá. Ella pidiendo el Ausay aquí. Porque la Erika salió sola aquí. Y ya estaba la número 2 hasta allá zampada. La Marisol está en el Ausay. Pero donde vio que estaba en el Ausay. Ella se quedó y ella se quedó. ¿Y ustedes son? Perdón, golita. La cosa es que si ahorita entran con la moral baja les van a venir metiendo goles y solo es un gol la diferencia Cindy solo un consejito cuando te digan que no salgas no salgas chula porque allí ese tiro vos te lo quitabas y vos te quedas a media porterilla solo eso está bien tío Beto se ha desgalillado Cindy no salgas no salgas pero está bueno si vos lo hiciste con las mejores intenciones de quitártelo pero es solo un gol y ahorita van para abajo tienen que entrar con la moral en alto porque si no este bueno entonces continuamos para el siguiente tiempo este golito para los que han entrado pero todos no tío Beto todavía le dijo hasta allá se fue ya todavía le dijo pero bueno está bueno para el siguiente van perdiendo este dos por uno la de San Antonio este esperando ahorita la remontada para el segundo tiempo a dar el todo por todo porque ahorita van a dar para abajo aquí gracias a Santos a mi amigo Santos este ya este no ha venido Aroldo con el hielo no salió Aroldo no esas yo y no las quebraron esperate esperate no aguanto los pies Erika teneme el 3 no aguanto a grabar el video no jodas Carolina si pitan vivan ya que muchachita don Julio pero es que ya se les bajó la moral pero yo díganles que no pidan a Usai porque si no les pitan ellas no tienen que estar esperando el pitido allí la regaron ellas compañeras porque Meda es el árbitro no pita y aunque aunque usted vio que en la mano le pegó pero si pero ya hay que seguir y ahorita no entren con la moral baja hay que ir a empatar y ya no se decepcionen que ahorita voy a empatar ese gol para que yo empate me tienen que ayudar así que pongo ese pila pero es que la radio se descordina yo no se la radio perdida no ahorita eso es la porque no vienen a entrenar y desde allá oye Estefan ya Loro que estás haciendo que yo la cagué pero en el segundo vuelvo a recargar todos la cagamos en la vida que guamazo y esta trabola en la cabeza aquí está la Carolina ¿qué tal? ¿tiene corta uña? no tiene qué barbaridad que tiene bueno y las patas se van a hacer llegar a la moto ¿qué pasa? ¿un miedo tiene? ¿un miedo? ¿no ves que yo dentro del rey le pegías por pegarle a la pelota quiero ver con un hombre ¿qué te va a jugar? me voy a jugar dame 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 me voy a dame dame